Ponente, honorable senador, Juan Francisco Lozano Ramírez. Sexto, proyecto de ley 194.2012, Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 170 años de la fundación del municipio de Caramantá, en el departamento de Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Ponente, honorable senador, Marco Aníbal Avirama Avirama. Sexto, proyecto de ley 175.2011, Senado, por medio de la cual se aprueba el proyecto de enmienda al convenio constitutivo del FMI para reforzar la representación y la participación en el FMI, adoptado el 28 de marzo de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores, mediante resolución adoptada el 28 de abril de 2008, y el proyecto de enmienda del convenio constitutivo del FMI para ampliar las facultades de inversión del FMI, adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores, mediante la resolución 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008. Ponente, honorable senadora, Miriam Alicia Paredes Aguirre. Le informo, señora Presidente, que han sido anunciados los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 10 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.